Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de la SL Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver lo que ha deparado esta fase de grupos. Oye, pues un dropeíto ahí gratis de ese AWP con la granada. Está bien tuís ahí para salvar el arma. Vamos a seguir. ¡Ay, esto lo he visto ya! Saben que está ahí. Va a seguir ahí. Y dice, oye, por favor, dame otra granada. Muchas gracias. Venga, a casa, pete. Ahí te vas. Encima le trolea, lanzando la M4-1S, Broland y Cantón, ¿eh? Ahí Spinks, el pobrecillo, no tuvo mucho que hacer. Vale. Ojo. Bueno, papayus, aplauso, ¿eh? Aplauso el español, que en NC ha jugado bien. A pesar de que NC no se haya clasificado, él ha jugado bien. Vale. Es un para medio, efectivamente, que es para que se cuele la corta. El molotov para que Simple no huya. Y bueno, Simple está completamente muerto. Aquí Simple debe estar pensando, la madre que los puto parió los tryhard estos. O sea, el wombo combo que le han hecho para sacarle de posición ha sido loco, ¿eh? Ahí, la única opción que hubiera tenido era haberse comido un poco de daño de molos y poco más. Vale, Jackyndar que ya puede correr, titán colosal, ¿eh? Mira cómo corre Jackyndar. Ahí ya le ha metido pausa, pero claro. Les están comiendo a todos. 12 de vida, Jackyndar, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. ¿Le da la tiempo, tío? Claro, está a 10 segundos. Le va a dar tiempo, tío. Le va a dar tiempo, tío. Le da tiempo. Qué puto genio, tío, Jackyndar. Y encima salva arma. Fijaros en la cara de Liz diciendo, madre del amor hermoso, cabrón, la que te has hecho. A 10 de vida, ¿eh? Es la falla de una, ¿vale? Y a tomar por culo. No. Vale, las rotativas. ¿Qué acaba de hacer? O sea... Qué bien hecho, tío. Qué bien hecho. Qué putada, ¿eh? Vale. Vale. Lo que se va. Lo que se va. Broke que se va a ver a Zeven. Se la pela. Él cree que está en backside encima. Es que no sabe que está arriba, tío. Qué bien. ¡Coma! Le corrige. Justo el rey se leen polla. El rey se leen polla, tío. El molotov ese que cruza, tío. Ay, 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 que eso siga, ¿eh? Se permite, ¿no? Lo bueno que tiene Valve. Es que... ¿Qué va a hacer ahora? Ah, vale, era eso. Que los bugs se permiten en competiciones hasta que no se arreglen, a no ser que son game changing como el bug ese de los Baxter, ¿no? Tan famoso. Le va a lanzar la VP para él, así no la guarda. Coge la VP, como veis, y dice, venga, la toma por culo. Te queda con la Dragonlord, ¿eh? No te queda con la Wildfire. Ojo, el triple boost. No lo había visto nunca, este, tío. Es bueno, ¿eh? El app es claro. Se habrá quedado rasgadísimo. Qué bien. Esto lo hemos visto en el canal. Que puedes spotear Santander y después le puedes meter el wallbang. Muy bien, Martínez, ahí, ¿eh? Martínez que ha jugado bien, ¿eh? Ha jugado muy bien. Creo que para ser su primera competición oficial contra Tiersun no ha jugado bien. Esto va, Afro. Hola. Quédate a ses. Espabila, compañero. La simple que ha cogido toda la info. Por cierto, vaya tragedia lo de ayer, ¿eh? Seis horas de partido contra Heroic por el problema que hubo. Mamacita. Ya no se espera ni de coña. La única forma que habría es que el terror es spoteado. Claro, y siempre lo sabe. Es como si se gire, tacata. Ahora se esconde en una posición en el cual no puede ser spoteado. Y ya pilla dos. Muy bien. De nuevo, el molotov, ¿eh? No se ha gustado el molotov. A ver. Parece entrada, cabrón. Auxider viene, ¿eh? Te gasta el topozo, final. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Este es un alto, alto ángulo para Norbert. No lo veo. El smokebloom va a ir por eso. Flash está haciendo... ¡Oh, ok! Lo de Twist este es el hijo de puta. Es muy bueno, ¿eh? Lo que ha mejorado el... ¿Canadiense creo que es? Qué barbaridad lo que ha mejorado el cabrón, tío. Qué movimiento. Qué cadereo. Lo intento, ¿eh? Lo intento y no lo salió. Vale. Ojo. Ojo. A ver si se lo hace, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Están... Un heroico eliminado, ¿eh? Ojo. Ojo. Just... Just about... I don't know how he hit that shot. We need to see the replay. Ojo, like the mouse fell off the desk. Ha sido raro, ¿eh? It's so good. But somehow a stray bullet will connect. And we've got to see it. So... Look, he's got... El Cersiom que ha hecho, tío. Se ha radiado un mazo, güey. ¿Pues eso? Ah. Ay, se ciega Brokky porque la han cerrado en la puerta, tío. Qué bien, tío. Qué bien, tío. ¿Qué se la ha sacado el pibe? Tenía que jugar a la gracia de cojones porque no le daba tiempo, si no. Vale. Ay, ¿qué va a hacer? Lo hace un cacule. Acaba de hacerse esa jugada y ni se inmuta, el hijo de puta. Ni se inmuta, tío. Se parece que la ha defusado, ¿no? La había defusado, creo. Ay, G2. Tiempo sojuros, eh, para la organización. ¿Crees que con la salida de Ocelot va a cambiar un huevo? Vale. Foxy. Foxy. El criticado. El criticado, ahí está. Muy, muy bien. Vale. Vale. ¿Puedo hacer Javi que esté con una Tech9? ¿Se la puede hacer? No jodas, eh. Y se pone en medio. ¡Oh, lo ha conseguido! Lo ha conseguido, cabrón. Y Confi se había puesto en medio, tío. Ala, 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 ala. Eso para Astralis tuvo que ser loco, eh. Se puse en en medio, en una eco. Qué dramón, cabrón. En fin, en fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero el corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.